Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es un video de estadística para la investigación. Vamos a explicar brevemente en qué consiste el diagrama de caja y bigotes. Este diagrama está muy bien explicado en esta página. Se llama diagrama de caja y bigotes, pero en inglés se conoce como box plot o box and whiskers y es una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y la simetría. Básicamente lo que representa son los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo que puede estar horizontal o vertical. Puede estar de cualquiera de las dos maneras. Generalmente tenemos un vector de datos. Aquí tenemos un vector de edades, por ejemplo, y lo que hacemos es ordenar los datos y ver dónde queda el 24 o 25 por ciento de los datos de la distribución y eso nos va a dar el primer valor. Aquí, por ejemplo, nos dio 24.5. Nos va a dar con los datos ordenados. El 25 por ciento de los valores están de 24.5 para abajo y ese nos da el primer borde de la cajita. Después tendríamos la mediana, que es la que divide el 50 por ciento de los datos o Q2. Aquí tenemos la recta y aquí la media, la mediana es 33.5, por ejemplo. Y luego tendríamos el tercer cuartil, que es el que divide el 75 por ciento de los datos y que va a marcar el cuartil 3, que es el 75 por ciento de los datos, que en este caso es 39. Eso lo podemos verificar con estos datos. Pero bueno, vamos a hacerlo, aquí explica, ¿no? El bigote de la izquierda es el colectivo de edades. La primera parte de la caja es del cuartil 1 al cuartil 2. La segunda parte del cuartil 2 al cuartil 3 y después tenemos del 3 al máximo. En realidad, cuando hay datos atípicos, que son datos que se salen mucho del comportamiento de los datos, se ponen como unas bolitas que quedan un poquito fuera. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, con R, cómo haríamos esto. Aquí tengo una pequeña práctica con R. Tengo las edades de alumnos del doctorado. Tengo 20 edades de alumnos de doctorado y puedo correrlo. Y ya tengo aquí las edades. Y con summary me va a dar tanto los cuartiles, el mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil y el tercer cuartil, que es el 75 por ciento. Y la media 34.6. ¿Qué me refiere en este resumen? Que bueno, el mínimo fue 23, el máximo fue 61, la mediana fue 35, o sea que el 61 sí se salió mucho y la media fue 34.6. Si nosotros queremos ver cómo se comportan esas edades, hacemos el diagrama de caja y bigotes y nos resulta este diagrama. Aquí tenemos el dato atípico, que es el 61, y la mayor parte de los datos lo tenemos alrededor de cuarenta y tantos, que es el cuartil prácticamente cuarto. Y tenemos la mediana, que es 35, la tenemos aquí, y el cuartil 25, que vale 28, lo tenemos aquí. El dato mínimo fue 23 y el dato máximo fue 61. Entonces ahí tenemos el diagrama de caja y bigotes para estos datos. Puedo hacer lo mismo con alumnos de maestría. Entonces recopilo las edades de los alumnos de maestría, hago el resumen y veo que en el resumen hay un mínimo, un primer cuartil, una mediana, una media, un tercer cuartil y un máximo. Y aquí la mediana salió 28 y el máximo 38, no están tan alejados. Entonces podemos pensar que hay un poquito menos de dispersión. Y podemos hacer el box plot de las edades de la maestría. Entonces vemos que están más agrupadas alrededor de la mediana, más apachurraditas. Y tenemos, no tenemos un dato atípico, tenemos nuestros datos en los diferentes cuartiles. ¿Cómo podemos comparar los dos diagramas de caja y bigotes? Ponemos box plot y los dos vectores, y luego le ponemos un color que queramos, por ejemplo, orange y yellow. Y entonces hacemos el box plot conjunto. Esto nos permite comparar, o sea, por ejemplo, aquí estamos viendo que las edades del doctorado son sustancialmente mayores que las edades de la maestría. Y también nos habla un poquito de la simetría. Aquí no estamos encontrando una distribución muy simétrica de los datos, porque para que fuera simétrica, tendríamos que encontrar estas dos cajitas más o menos del mismo tamaño, lo mismo aquí. Entonces no hay tanta simetría, pero los datos están claramente mayores que es lo que esperaríamos en alumnos de doctorado que en alumnos de maestría. Gracias.